¡Qué berraquera! ¡Daniel, qué berraquera! Marquemos 102 así, por ti, por mí Vamos a unirnos todos, todos Y a la corrupción le diremos no, no, no Vota a conciencia, vota inteligente Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y al parecer los superiores estarían obligando a los patrulleros de la policía a inmovilizar por lo menos 30 motocicletas cada día so pena de ser trasladados a cualquier otro municipio del departamento de Arauca Este video que fue grabado por un ciudadano con su teléfono celular hacia la medianoche el pasado fin de semana en el municipio de Arauca se observa como la policía de tránsito cierra la carrera 21 con calle 20 sin ningún argumento para desviar a todos los motociclistas y vehículos hacia el occidente de la ciudad El video muestra como los patrulleros de tránsito se esconden en la carrera 20 con calle 20 en la esquina del Banco Agrario y allí cuando los motociclistas hacen el pare en el semáforo los uniformados salen de la esquina a solicitarle documentos a los conductores o sea, como realizando una pesca milagrosa a los diferentes conductores que son desviados hacia este sector Muchos ciudadanos que transitaban en horas de la noche por este sector se preguntan por qué la policía de tránsito cierra esta vía principal en la medianoche sin ningún tipo de argumento, como lo muestra una fotografía o es que con esta actitud de la policía de tránsito se ve la persecución que tienen contra los motociclistas en la capital araucana Una fuente de la Policía Nacional en Arauca, quien pidió la reserva de su nombre dijo que el comandante de policía de tránsito del departamento de Arauca al parecer los estaría obligando a inmovilizar entre 30 a 50 motocicletas diarias para poder mostrar resultado en la capital de Arauca oso pena de ser trasladado a otro municipio del departamento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!